¿Qué? Cumpliendo mis 20 años Que le sople, que le sople Quiero una canción de nuevo Te la canto en inglés Ok Javi, la sabes, ¿verdad? Happy birthday Alisa No, solo cántala, Javi Pon happy birthday en inglés Puedo hablar muchos idiomas Para cantar Solo cántala Ok, tres Dos Uno Tres Dos, uno Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Dear Denia Happy birthday To you Bravo Soplalo Mi deseo Soplalo ¿Qué estás haciendo? Ya Con poder Te deseo, estaba duro Estaba duro Por ejemplo, ha cumplido 50 o algo Thank you, thank you, thank you ¿Vas a abrir tu regalo? No Calle adentro, calle adentro O sube Oh, wow Un coso Ok Muérdele ahora No No, no, todavía están las candelas No Ya se acabaron No vas a comer candela Ok Mordida Mordida Pero también Tomás tenía una foto Tendido No, no te quiero empujar tu cara Porque... Mordida Quiero comerlo Tómame una foto